Radio Vida Buenas tardes, mi nombre es Regina Palazuelos y estoy representando el Ministerio de Por Salvarte Por Salvarte desde el 2011 ha estado trabajando en las zonas marginadas de nuestra comunidad desde el sentido que Dios ha puesto en nuestro corazón y este año nos ha permitido constituirnos como asociación civil gracias a Dios estamos a punto de finalizar este proceso para poder dar una mayor atención a las comunidades y trabajar más en base a procesos, más que eventos queremos empezar a trabajar en procesos en nuestra comunidad que es Cajeme, que es Ciudad Obregón y sus alrededores este año nosotros hicimos actividades en la colonia militar que es una comunidad rural hicimos una brigada de salud y vamos por la segunda brigada de salud también en colonias de escasos recursos donde tienen problemas de pandillas problemas económicos en las regiones vulnerables son las personas con las cuales ayudamos también con visitas a los hospitales entre otras cosas a través de las artes y la labor social los voluntarios son personas de diferentes iglesias no somos de una sola denominación sino de diferentes denominaciones y gracias a Dios a través de la asociación civil también vamos a poder trabajar en conjunto con personas, con estudiantes, con empresarios gracias a Dios este año también pudimos trabajar en conjunto con el sector empresarial diferentes empresas que aunque todavía no tenemos la certificación dijeron esto que ustedes están haciendo yo lo quiero apoyar entonces a través de esas cosas nosotros queremos ser las manos y los pies de Dios personas empresarias o estudiantes que digan sabes que lo que tú haces es bueno y yo lo quiero apoyar y nos pueden encontrar en las redes sociales como por salvarte ustedes se mueren en facebook por salvarte así nos pueden encontrar también en instagram y el correo electrónico es por.salvarte arroba con mail.com realmente está muy sencillo contactarnos les repito estamos en Ciudad Obregón y estamos para servirles yo soy Regina Palazuelos del Ministerio por Salvarte y los invito a que sigan escuchando Radio Vida gracias por estar en Radio Vida